Y de una receta sureña como hemos hecho anteriormente, nos vamos ahora a México para hacer, bueno, uno de los platos nacionales, los burritos. Eso es, lo que pasa es que vamos a hacer unos burritos muy adaptados a nuestra huerta y a nuestro producto. Anda, qué bien, cómo nos gusta, ¿eh? Vamos a hacer verduritas asadas, queso fundido, pechuga de pollo asada, uff, qué rico. Cómo nos gusta la cocina de fusión y cómo nos gusta trapiñar. La manduca, que se llama. Bueno, pues vamos a repasar esos ingredientes, estos burritos. Tenemos por aquí unas cuantas tortitas de trigo maravillosas que van a ser el envoltorio para esta pechuga de pollo que asaremos con comino y con nuez moscada. Por aquí tenemos pimiento rojo, calabaza, cebolla, perenjena, que van a ser las verduras que asaremos. Daremos una pincelada a esas tortitas de trigo con mostaza crema y luego toquecito fresco con cebolla morada y con cogollos de lechuga bien crujientitos. ¿Mola o no mola? Claro que mola, mola, molísimo, muchísimo. Y tenemos en la nevera el queso, por supuesto, que fundirá y ya será a la bomba. Bueno, pues oye. Y además otra receta muy, muy económica. Hemos dicho que entre una y otra, 1,90 por persona. Nada más, efectivamente. Ni más ni menos, ni un céntimo más. Muy bien, tenemos por aquí rodajita de calabaza que vamos a poner. Lo que hacemos es con una cuchara mismamente, que es la forma más cómoda de hacerlo. Bueno, rascamos un poquito sin llevarnos la pulpa, porque esto es como el melón, que lo decimos muchas veces. Las pipas no las queremos, al menos que las plantemos, las sequemos o las tostemos, pero en este caso no va a ser así. Pero toda esa pulpa es lo que más sabor tiene, igual que en el melón. Es exquisito eso. De la misma familia, son al fin y al cabo. Muy bien, ponemos por aquí rodajita de calabaza. Todas las verduras ya están limpias, eso es importante decirlo. Pimiento rojo, la cebolla, la primera capa de la cebolla hace de papillote. Luego la retiramos, se queda un poco sequita, pero el corazón, jugoso, jugoso. Qué buena está la cebolla se da, siempre lo decimos. Sí, sí, tal cual. Bueno, hablamos también de las excelencias, por supuesto. De esta lita el berenjena. De esta lita el berenjena. Madre mía, qué berenjenón. De hecho, calabacín también, muy bueno todo. Voy a recortarlo un poquito. Sí, oye, a ver si encaja la cosa. Sí, sí, que tiene una magnitud inusitada. A ver, vamos a ver. Qué rico es el castellano. En adjetivos, de verdad, es una cosa. Mira que nos gusta. Cuanto más rara es la palabra y menos se usa, más exótica, más nos gusta. Pues por supuesto. Y si oyes y seguís el programa con frecuencia, diréis, ostras, hoy les he dado por esta palabrita. Hoy no, hoy les he dado por otra cosita. Castellano es un idioma riquísimo. Riquísimo. En adjetivos calificativos, inusitado es un adjetivo calificativo precioso. Y que además eso que no solemos emplear. Claro. A lo mejor no tenemos ocasión. Bueno, pues aquí en la pera sí que tenemos unas cuantas. Pues mira, aquí sí, combinación inusitada de verduras en este burrito que estamos haciendo. Inusitada, por favor, acércame al rallador un momentillo. Dime, ¿qué quieres? Gracias. Vamos a rallar nuez moscada y le vamos a poner sal, pimienta y nuez moscada. Estamos haciendo una pechuga asada. Sí. La pechuga asada la vamos a poner a la par que las verduritas. Eso sí, mediremos muy mucho el tiempo de asado, porque si van a la par se nos va a quedar esto muy seco. Eso te iba a decir. Sí, saldrá un poquito antes del horno, pero... Porque si no, ahí la delgada línea es muy delgada. Ahí está. Comino también le ponemos. Muy sutil. Y masajeamos para que le penetre muy bien. La pechuga la cocemos, la asamos, mejor dicho, entera, para que quede bien jugosita. Muy bien. Ponemos por aquí, perfecto. Así, en plena convivencia con las verduras. Ahí está, intercalada. Muy bien. Y el resto le ponemos aceite de oliva y el gen extra. La pechuguita también. Perfecto. Nos faltaba sal y pimienta para las verduras y es lo que vamos a hacer. Y una cosa, el jugo de las verduras le va a venir, que ni pintado, a la pechuga. Van a juntarse y va a ser maravilloso. Y si no se juntan aquí, lo harán en el burrito y entonces ya... Tarde o temprano lo van a hacer. No les va a quedar más remedio que al final llevarse bien. Oye, y si no, en nuestro interior, ¿qué quieres que te diga? También. Fusión, ¿no? Ahí lo tenemos. Perfecto. A ver. Muy bien. Salamos, ¿ya le he puesto sal? Sí, le has puesto sal. Pues nos falta pimienta, que no se me escape. Ahí está. Un poquito de pimienta y nos vamos al horno. Bueno, 200 grados vamos a tenerlo. Las verduras, obviamente, van a costarles mínimo una horita. Por ahí andará la pechuga en 25 minutos. 25 minutos, la sacamos y seguro que está hecha también. Dependerá un poco del tamaño de la pechuga que pongáis, pero tenéis en cuenta que más o menos la mitad de tiempo para la pechuga y para la verdura, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien, nos vamos al horno. Vamos al horno. Recordad, 200 grados. A los 25 minutos, miramos la pechurita, la sacamos y continuamos con las verduras. Y luego la verdurita, media hora más, que luego se junta todo. Y acuate aquí y tomate. Eh, que licuado. Pimiento rojo ya pelado y troceado, la berenjena, la calabaza, la cebollita, qué maravilla, ¿eh? Sí, 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 casi parece un puré, ¿eh? Sí, sí, sí. Así tiene que quedarse porque es lo que le va a dar un poco de consistencia al burrito. Para vaciar la berenjena, con una cucharita mismo. Vais rascando. Ah, sí, perfecto. Y ya está, ahí queda, pues eso, como una papilla maravillosa. Oh, qué rica está la berenjena, ¿eh? Pues sí. Berenjena, calabacín. Sí, sí. Nuestra huerta. Es difícil elegir. Si metes al horno todas las verduritas, es difícil elegir una. Hombre, yo siempre me quedo con el calabacín y la cebolla y el tomate. Calabacín, cebolla y tomate. Tomate. Pues mira, no es muy habitual. Habitualmente las que más éxito tienen suelen ser la cebolla, sí, ¿de acuerdo? Pero el pimiento rojo suele ser el hit. Ah, mira. Pues no nos pelearíamos tú y yo por esas piezas, entonces veo, ¿eh? Un día, una, otra, otra en la variedad de sal. Muy bien, mezclamos todo. Sí. Aderezamos con un poquito más de aceite de oliva virgen extra. Ahí, un poco de brillo. Y esto lo mismo te vale para un roto que para un descosido. Quiero decir, para un bocadillo, para una tostada, para guarnición de un pescado, para un burrito. Esto es... Me pegaba, como antes hemos hecho ahí los boquerones, me he quedado ahí pensando. Sí, sí, sí. Pues le vendría también bastante bien. Maravilloso, haces una camita de esta verdura asada caliente, pones encima los boquerones y esto sí que va a ser muy difícil fallar con esto. En general, la cocina mexicana, bueno. Ahí está, muy bien, mezclamos esto. Y eso que es la versión que nosotros, que nos llega, como insistimos muchas veces, ¿no? Eso es, esta sí que es muy mediterránea con las verduras asadas. Sí, sí, sí. Tenemos aquí la pechuguita, fijaos. Está desmechada completamente. Esto sí que es muy mexicano, muy sudamericano en general. Sí, sí. Se trata un poco de deshilacharla ya cuando está un poquito más fría. Cogemos y sacamos estos hilos. Sí. Y tiene una textura muy particular. Se tiende a quedar un poquito seca, pero claro, si lo juntas con todas estas verduras asadas... Oye, y esa técnica nos puede servir muchas veces para revivir alguna carne que se nos ha quedado ya un poquito así seca. Siempre hay que usar el sentido común. Está un poco seco esto, vamos a ponerle cosas jugosas. Eso. Un lubricante, una mayonesa, unas verduritas asadas, un poquito de aceite de oliva virgen extra. Jugar ahí un poquito. Claro que sí. Muy bien, desmechamos toda la pechuguita y mezclamos muy bien. Y aquí tenemos la mayor parte del relleno del burrito que no todo. Ajá. Vamos con esa operación burrito. Qué bonito. Cuando coges el pincel, vamos para allá. Vamos a hacerle un burrito a esto, un homenaje tremendo. Vamos a untar, untadita ligera de mostaza, que le aporta un saborcito muy agradable. Claro que sí. A ver, capaz. Después a continuación el queso, para que sea lo que primero le llega al calor y funda. Esto es en mental de... Querido Watson. Para qué pregunto, que es uno de los que mejor funden el ranking de quesos que funden, yo creo que están en los primeros puestos. Seguro que sí, ahí está, exactamente. Muy agradecido. Muy agradecido, mucho. Ponemos un poquito de lechuga, toque fresco, claro que sí. Después de la lechuguita, ponemos nuestra mezcla gloriosa de pollo desmechado y verduras asadas. Muy bien. Maravilloso. Además, hemos dicho burritos. Burritos, burritos. En plural. Hombre, por lo menos dos hay que hacer. Me parece muy bien. Claro que sí. Y ahora, vamos a cerrar. Tiene que estar prensadito esto, pero conviene que haya relleno. No hay nada más triste que un burrito sin el relleno suficiente. Entonces, prensamos por aquí, apretamos por acá, igual que sobresalga un poquito, luego entrará. No os preocupéis, si sobresale, recogemos un poquito, pero es importante que la forma quede uniforme. Cerramos un poquito, porque luego para comer se agradece y mucho. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Y luego lo que hacemos es pintar. Pintamos con aceite de oliva virgen extra, que podría ser mantequilla también, pero teniendo aceite de oliva... Oye, sí, mejor aceite. Pues mucho mejor. Muy bien. Y nos vamos a la carmela. La carmela la tenemos ya aquí preparada desde hace un ratito. Ponemos a dorar primero por la parte del pliegue. De esa manera ya se tuesta por esa parte y ya no va a haber problema de que se abra. Y luego, poquito a poco, iremos girando para que se dore toda la superficie del burrito. Se funda el queso, lo dentro se caliente. Esto suena muy bien, ¿eh? Hombre, suena y sabe mejor. Claro que sí. Luego, para acompañar, vamos a poner más lechuguita en juliana y cogollo, más crujientito todavía, unos aritos de cebolla y, como no, unas hierbas frescas. Buena pinta que gastan los burritos, ¿eh? La verdad es que si están que rebuznan. Sí, ahí le has dado. Ahí le has dado, Aitana. Los hemos ido girando poquito a poco y ya está. Apagamos fuego, queso fundido, verdura caliente. Sí, esto es una perdición. Y luego, además, con todo el aderezo que le vamos a poner en el emplatado, pues va a ganar todavía más. Va a ganar enteros, que es otra expresión que también me gusta mucho. Vamos a poner un puntito. Oye, lo bien que nos vienen esas expresiones a nosotros muchas veces aquí, ¿verdad? Muy del mundo deportivo, lo de estar ganando enteros. Sí, está ganando enteros, por supuesto. La presa deportiva tiene unos latiguillos que se repiten hasta la saciedad. Mira, pues a mí hay una cosa así de la jerga futbolística, lo del pase a gol. Yo personalmente sí, lo empleo mucho. El pase a gol en concreto. El remate y pase a gol. Sí, sí. ¿Cuándo lo empleas? El pase a gol. Sí, cuando dices que lo usas en tu vida cotidiana. Pues eso, cuando alguien te ayuda a lograr un objetivo. Ah, vale, muy bien. Bien, ¿no? No sé, estabas viendo otro tipo de lecturas. Preguntaba, preguntaba. Mira, que se escapa por aquí el burrito. Anda, venga. Mira, vamos a poner. Ponte a tus menesteres y no preguntes. Montoncitos de lechuga por aquí, de cogollo, bien crujientito. Vamos a coger, yo casi que lo vamos a recortar con un cuchillo de sierra para que se vea bien el interior. Ahí está. Ah, mira, sí. Ahí está. Haciendo sierra, vamos a cortar. Muy bien. Este recortito, pues es un drama. No importa, sí. Fijaos que se queda ahí. Bueno, un desastre. Se quedará ahí durante unos segundos. Un poquito de aceite de oliva. Salen escamas. Ahí está, aderezamos un poco la lechuga. Ponemos nuestro burrito por acá. Vamos a hacer una presentación bien chula, claro que sí. Muy bien, y ponemos unos aritos de cebolla acompañando. Si sois cilantroescos, pues ponedle cilantro. A mí me encanta, pero si no, como es una receta bastante mediterránea y sabemos que hay mucha gente que el cilantro, pues bueno, no le acaba de entrar, pues oye, si queréis lo suprimimos. Oye, así parecen las ruedas del tronco móvil. Las ruedas del tronco móvil. Está muy bien. Sí, sí. Parece como si se fuera a echar a andar. Me encantaban esos dibujos, la verdad es que sí. Sí, sí. Yo era muy fan, claro que sí. Muy bien. De Pedro Picapiedra, claro. De los Picapiedra. Ahí está. Ponemos un puntito de mostaza y la idea es coger, embadurnar, untar y ya lo tenemos. Sí, yo creo que todos en casa lo hemos entendido. Y aquí. Y luego ya, pues abres la boca. Pues bueno, burrito aquí, burrito acá. Burritos de verdura con pollo y queso.